Hola amigos de Multimedia, mi nombre es Valeria Cruz y el día de hoy me encuentro en el Teatro Galerías para ver 7 veces a Dios, el musical mexicano del que todos están hablando. El lugar se encontraba completamente lleno, los espectadores muy enfocados en el musical y disfrutándolo, se lograba reconocer el talento inmenso de los artistas como Alan Estrada, Paulette Hernández y César Enríquez, al igual que los cantantes y los músicos. Tiene un guión increíble que te permite llorar, reír y sobre todo te hace reflexionar acerca del amor y te hace cuestionar si el amor es para siempre o si existe el amor de mi vida, compaginando con una escenografía, iluminación, vestimiento y movimiento coreográfico magnífico. Bueno amigos de Multimedia, ya terminó en música 7 veces a Dios, la verdad que lo hemos disfrutado bastante, se ha notado el talento increíble de los cantantes, de los músicos, de los artistas, además hemos disfrutado del guión y de la música. Entonces, por cuarta vez se encuentran en Guadalajara y habrán dos fechas más, este sábado y domingo, no se lo pierdan. Soy Valeria Cruz con imágenes de Raúl Soto. Raúl Soto.